Muchacas, porque bueno, pues Dan Sánchez rompe el silencio y habla por fin, pues, a quien se prendió la banda en exclusiva, con nadie más, y da su opinión y sobre todo da su versión de los hechos de lo que está pasando con el Ovi y con el Nata, y esto fue, esto fue lo que nos respondió. Es pedo de ellos, ¿no? A mí no me metan. No, pues, es la neta, te voy a decir algo, a mí la neta son mamadas por redes normal, ¿me entiendes? A mí si un cabrón me está tirando mierda, yo voy a su casa, le toco la pata. ¿Pero quién fue, güey? ¿Te tiró alguien? No, 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 lo que está pasando entre... Más que nada, pues, los fans empezaron a decirme que con quién estás, con el Ovi o con el Nata, y la neta, pues, yo les puse ahí a la neta, ¿sabes qué? Y Nata, como te digo, yo también le dije, hey, caramba, neta, pues, yo no tengo nada que ver el Ovi, también, ¿sabes qué, güey? Ustedes sabrán qué pedo con ustedes. ¿Tú te hablas bien con los dos? Si se quieren romper las medias, no pasa nada. ¿Con ellos cómo estás? ¿Con el Ovi y con el Nata cómo estás? Yo estoy bien con todos, carnal, con todos estoy bien, yo, con todos, con todos, con mis carnales, estamos al 100, con Junior, con todos. Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, que empezaron a hablar del tema de, ah, pues, quién inventó los corridos tumbados, y tú saliste como ahí a aclarar, ¿no? Pero fue en un afán que de... No, es que mira, te voy a decir algo, es que yo soy una persona, ¿cómo te puedo decir? Correcta. Yo cuando veo, por ejemplo, el Nata subió una historia, y lo digo así enfrente, y él también lo sabe que fue por eso, y hasta la borró cuando puse eso. Puso de que yo soy el guano de este pedo y la verga, y yo puse eso, y lo borró, güey. ¿Por qué? Porque sabe que está mal, y aparte tenemos un grupo de WhatsApp, y ahí también mandé, ¿por qué? Porque yo no sé de las personas, güey, que van a hablar por redes, yo te lo digo a ti primero, no te lo mandé a decir, te lo pongo a ti, mira, güey, así está el pedo, estás mal aquí. Y él sabe reconocer, güey, pero es una persona que reconocen, pero nomás quita el error, no te va a decir, oh, Simón, carnal, la entiendes, ese le es así, güey. Pero tú lo entiendes, dices, no hay pedo, ese güey, pero tú lo entiendes así, como de, ah, ese güey así es, no hay pedo. Sí, ese güey así es, ¿verdad? Pero también, o sea, si yo veo que está como que, no, aparte de Correos Tumbados, no nomás somos yo y él, somos, ni Nata, ni, o sea, somos, está la nueva era, carnal, este, mi compa Brian Nueva Era, que, pues, que también el, el bato es una verga, es el que escribió la rueda de diamantes, es un, conmigo escribió, este, Porte Placosón, hemos hecho varias cosas, entonces, hay mucha gente atrás de, de, de Correos Tumbados, no nomás somos así como que nosotros, la gente como que ve, pues, nosotros cantamos, pero hay mucha, hay mucho. Ustedes son las, la cara, ¿no? La cara de los Correos Tumbados, pero detrás de eso hay, hay un gran trabajo de un, un equipo. De un equipo, exactamente. Bastante grande que, que ha podido llevar a, por buen camino todo, todo este, todo este tema, ¿no? Y lo comentábamos nosotros aquí en, en este programa, porque, yo, y justamente lo que acabas de decir, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué tanta tiradera ahí que si te dijo y que si me dijo y que, 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 que yo, que una historia que la pongo? Yo, yo, y yo lo dije así, ¿por qué no agarran el teléfono y dicen, oye, me caes de la chinga, ¿por qué chingas de esto? Te, me cagas, ¿no? Sí, no, pues, mira, es que, pues, te digo, cada quien tiene sus maneras de resolver las cosas. Yo al Chile, a mí un cabrón, me, 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 no sé, me tiene una diferencia conmigo, yo voy a su casa con un bad cabrón. Y así se arreglan las cosas, señores y señores. Y no invitas a jugar béisbol, ¿no? A ver, verdad. Bueno, te reto un partido de béisbol, güey, para, 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 para. Tres entradas nomás, tres entradas. Yo, la verdad, te voy a decir algo, yo no soy unas personas que hablan de más ni hablo de menos, yo digo lo que es, este, pero créeme, güey, yo soy un cabrón que a mí si me faltas el respeto, yo no, obviamente no voy a ir y con amenazas, güey, yo voy a hablar conmigo bien, contigo bien, a huevo, ¿verdad? Pero voy a hacer notar mi presencia de que, a ver, cabrón, ¿qué pedo? Yo no te voy a frontear nunca, güey. O sea, yo nunca te voy a frontear de, ay, pues, me pelas la verga y acá, o sea, yo, conmigo no va eso, mejor hablo contigo, a ver, güey, ¿cuál es el pedo contigo? O qué te dijeron, o qué te dije, o qué te hice, ¿no? Entonces, ya así se, pues, es una pendejada, porque la neta, la mayoría de las peleas de la pinche industria de la música son pendejadas, güey, al chile. Son nada más por cuestiones de, de envidia, o que yo, y que, yo decía. Pero no, eso se trata como, yo creo que no de envidia, ¿verdad? Yo creo que no sé, como que en un momento, o a otro, uno se puede hondear con un artista, no sé, por, no sé, a este güey se la da de muy vergas, o, ¿no? Entonces, es como que yo siento que eso, güey, ese güey se la quiere de la más verga que yo, no sé, es que pedo. Bueno, pues, ahí está un poquito de lo que el día de ayer platicaba Dan Sánchez acerca de esta pelea de Obi y Nathanael, y lo dijo muy claro. A mí no me gusta este tema de andar tirándonos ahí en redes sociales. Yo sí tengo una bronca, la voy y la digo, ¿no? Por eso, el día de hoy nos sorprende lo que les vamos a platicar más adelante. Nos sorprende, pero creo que hay una justificación a este tema, ¿eh? Creo que hay una justificación a este tema, y no es porque estemos justificando a Dan Sánchez, ni mucho menos, pero creo que hay una justificación. Entonces, al día de ayer no nos imaginábamos que iban a pasar estas cosas. De verdad, muchas gracias de nueva cuenta, Adán, por haberse dado el tiempo de venir a platicar con nosotros. Nos platicó muchas cosas, ahí les vamos a estar subiendo poco a poco. Y sobre todo que vino a aclarar muchas cosas, muchas polémicas, dando la cara, sobre todo en este tema entre Obi y Nathanael, dejando claro que él firme con los dos, no tiene ninguna bronca con Nathanael. Yo creo que me late mucho el tema de cómo, creo que, y lo dejo muy en claro, ¿no? Que tiene mucha confianza con Nathanael y el de, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué rollo con esto? Y esa parte se me hace muy interesante, ¿no? Que lo pueda aclarar y que pueda venir, que pueda dar la cara. Y que sobre todo deje en claro que las polémicas a él no le interesan, no es su mood, no es su estilo. Por ejemplo, están llegando por acá los mensajes de que esto que trae con el Justin Morales puede ser una cuestión publicitaria. Yo les aseguro que no, realmente. No, 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 no. Realmente hay algo ahí de fondo muy fuerte y, pues bueno, vamos a analizar, vamos a ver qué pasa, cómo termina esta historia con Dan Sánchez. Oigan, para la gente que no, párate de grabar, si quieren chacas, por favor.